¡Suscríbete al canal! Sus mejores piruetas como el helicóptero de rescate invertido, el triple salto de acordeón. ¿Qué esperas? Participa mañana del segundo campeonato de patineta de puerto papel y demuéstrale a Bobby Hawk quién es el mejor. En segundo lugar se llevará un tierno gatito. ¿Carlos? ¿Hola? ¡Ey! ¡Oye! ¡Tengo que participar! ¡Mis sueño es conocer a Bobby Hawk! Voy a ganar ese campeonato. Jamás he estado en uno antes. ¿Cómo que no? Si participaste en la primera versión. No se preocupen, estoy bien. No lo recuerdo. Aunque eso explica mi fobia a los tiburones. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Y qué más? ¡Esperando el campeonato! Si realmente quieres ganar ese campeonato, debes practicar. No lo sé. Siempre termino cayéndome de trasero. Mejor espero y ya. ¡No! Nunca debes abandonar tus sueños, Carlos. Vas a ganar ese campeonato. ¡Sí! ¡Y vas a conocer a Bobby Hawk! ¡Sí! ¡Y para eso tienes que practicar! ¡Sí! ¡Guau! Eso sí que fue estimulante. ¡Eres buena para esto, Matilde! Debería ser profesora de matemáticas o algo así. Ahora vas a practicar y mañana los harás morder el polvo. ¡No! ¡Aún mejor! ¡Les ganaré! No sé por qué tendría que darles polvo para comer. ¡Ahora, arriba! ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo que yo llamo entrenar duro. Eso es lo que yo llamo mentir. Bueno, al menos tenía que intentarlo. ¿A quién trato de engañar? Soy un tonto en pensar que podría ganar ese campeonato. No digas eso, Carlos. Recuerda que nunca debes abandonar tus sueños. Como cuando yo quise ser boxeador amateur. ¿En serio? ¿Y lo lograste? Es solo cuestión de actitud. Mira, déjame tratar a mí. ¡Ah! ¡Claro! Como si fuera a llegar y subirse para hacer un... ¡Truco perfecto! ¡Actitud, Carlos! ¡Habla tú! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Auch! ¡Uy! Ya necesitas descansar. ¡Sé que puedes lograrlo! ¡Uy! ¡Si tan solo confiaras más en mí! ¡Aaah! ¿Matilde? ¿Matilde? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Estás aquí? ¡Oh! Parece que Matilde no está en la habitación. Y yo que pensé que estaba jugando a las escondidas. Pero estaba equivocado. Porque aquí no hay absolutamente nadie. ¡Guau! ¡Una patineta nueva! ¡Gracias, Matilde! Te prometo que con esto ganaré ese campeonato. ¡A morder polvo! ¿Quién era el que tenía que masticar polvo? ¡Ah! ¡Importa! No hay manera de que una patineta nueva me haga ganar el campeonato. ¡Apesto para esto! Recuerda lo que te dije, Carlos. ¿Qué? Ah, sí. No debes abandonar tus sueños. Si realmente quieres ganar ese campeonato, ¡debes practicar! ¿Practicar? Practicar. Practicar. ¡Ya! Sí, ya entendí. Bien. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Increíble! En estos tres segundos ya debería haberme caído cuatro veces. ¡Pero esto realmente está funcionando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puerto papel! ¡Ahí voy! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Con esta patineta será pan comido ganar ese campeonato! ¡Miren! ¡Ahí está Carlos! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Bromas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ruedo, ruedo, 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 ruedo! ¿Eh? ¡Epa! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Aún quedan un par de horas para la competencia! ¡Será mejor que descanse! ¡Carlos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Carlos! ¡Auxilio! ¡Carlos! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy volviendo loco! ¿Escucharon eso? ¡Oh! ¿Qué? ¿Mi patineta? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¿Qué, qué, qué te pasó? ¡Ay, por favor! ¿No es obvio acaso? ¡Su poder la transformó en tabla! ¡Hasta nosotros podemos darnos cuenta de eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ssh! ¡No es el momento, Álbol! O sea que... ¿No era un regalo para mí? ¡Por supuesto que no! ¡Por ti es que soy tan bueno andando! Ahora sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué le hiciste a mi nieta, sucio bucanero? No fue Carlos, abuelito. Fui yo. Solo quería que ganara el campeonato de patineta. Pero ahora yo me he convertido en una. Y en una bastante buena. Contigo de seguro obtendré el primer lugar. Eso jamás. Por supuesto que sí. Matineta es increíble. ¿Matineta? Matilde no puede mantenerse así por mucho tiempo. Si no, no habrá vuelta atrás. Pero si Matineta da unas vueltas hacia atrás impresionantes. ¡Hasta de llamarme Matineta! Carlos, el poder de Matineta... Digo, de Matilde, se basa en el deseo del otro. Debes dejar de desear ganar ese campeonato o mi nieta se quedará entablizada para siempre. ¿Dejar de desear de ganar el campeonato? ¡Nunca! Carlos, no puedo quedarme así para toda la vida. Ya me están empezando a oler las ruedas. Pero tú me dijiste que nunca hay que abandonar los sueños. Uno dice muchas cosas. Carlos, la forma de Matilde está en tus manos. No puedes dejarla así de chata. Voy a ganar ese campeonato. ¡Cuesta lo que cueste! ¡Carlos, no! ¡Espera! ¿Qué fue? Nunca pensé que volvería a utilizarla. Pero no me deja más opción. ¡Morty! ¡Trae la maleta! Seguimos en el campeonato con el turno del último inscrito. ¡Un aplauso para Carlos! Carlos, por favor, piensa en lo que estás haciendo. No puedes seguir. Lo siento, Matilde. Pero este es mi sueño. Bobby Hawk, aquí voy. Ese fue el truco más impresionante que hemos visto en un campeonato. No hay duda que el primer premio se lo llevará Carlos. No, esperen. Me anuncian por interno que hay un participante de último momento. ¡Barbakasma! ¿Tú? ¿En serio? Pero si no sabes andar en patineta. Hace muchos años fui campeón de tabla de palmera. Con mis trucos conquisté chicas y tuve fama y fortuna. Pero eso me cegó. Perdí a todos mis amigos. Prometí nunca más volver a subir a una tabla. Porque verás, el ganar no es todo en la vida. Ahora prepárate a devolverme a mi nieta. ¡No lo puedo creer! ¡Dos de los trucos más impresionantes en un solo campeonato! ¡Esto, señores, es histórico! ¡Esto, señores, es un empate! ¡Un último truco decidirá quién es el ganador! Nunca podrás vencer, mi abuelo. Entra en razón, niño. ¿Qué no te sirvió de nada mi historia? Carlos, ¿vas a cambiar un almuerzo con Bobby Hawk por nuestra amistad? Pero, ¿qué pasó con eso de luchar por los sueños? Es justamente lo que estoy haciendo ahora. Estoy luchando por nosotros. Por ti, Carlos. Eres mi amigo. ¡Ay! Parece que me entró una mugre al ojo. Lo único que quería era ganar este campeonato, pero prefiero ser un perdedor antes de perderte a ti como amiga. ¡Renuncio! Gracias, Carlos. Solo una cosa. Creo que ya estás en edad de usar desodorante. Estoy orgulloso de que hayas tomado la decisión correcta, Carlos. Sí, gracias. Tengo que acostumbrarme a la idea de que nunca conoceré a Bobby Hawk. Yo te regalaría mi premio, ¿sabes? ¿En serio? Sí, pero nunca podría rechazar un almuerzo gratis. ¡Adiós! No te pongas así, Carlos. Por lo menos puedes disfrutar del premio del segundo lucho.